Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento diabetes, diagnóstico de la diabetes. La diabetes se diagnostica mediante la cantidad de glucosa en la sangre, glicemia, la forma ideal es medirla en la sangre venosa y con las personas en ayunas. A esta cifra la denominamos glicemia basal. Hay otras formas de circunstancias de medir la cantidad de glucosa en la sangre. La glucosa medida en sangre capilar pinchando un dedo. O en las personas que no están en ayunas, estas cifras pueden ayudar o incluso orientar al diagnóstico. Pero la que se debe emplear como fiable para el diagnóstico es la glucosa en sangre venosa y con el sujeto en ayunas, glicemia basal en plasma venoso. Existen una prueba llamada prueba de tolerancia oral a la glucosa, PT o G, que consiste en administrar una cantidad determinada de glucosa a la persona en ayunas y comprobar cómo se comporta la glucosa en la sangre a lo largo de un cierto tiempo. Esto nos permite saber si esa persona tiene alterados los mecanismos de metabolismo de la glucosa. Esta prueba hoy en día se usa casi en exclusiva en mujeres embarazadas. ¿Cuáles son las cifras de glucosa en la sangre normales? La cifra de glucosa en sangre se considera normal cuando es menor de 110 mg sobre decilitro. Ahora, espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme para siempre de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.